Como fue parceros con ustedes el Tapia Samayo de la ciudad maldita Próximo jueves 29 de noviembre en 14 de Disco Bar Mi hermano Sabas va a estar soltando por primera y única vez en Medellín El álbum completo de Funkbiller Va a estar soltando algunas barras con otros araganes Próximo 29 de noviembre la entrada vale 15 lucas y 25 lucas con el CD Ahora nos pillamos, ya saben que la ciudad está más que maldita Me desdoblo sin la droga, sin cuchillas, corto sogas Cuscas mueren en los callos, los tragos no me ahogan Ahogan en mi contra, fundamentos inservibles que les caen en sus caras Y le funden los fusiles, puño rayos sin aliños Sintéticos pa' muchos, altas dosis de voltaje Síntomas diuréticos, analfabéticos en coma Cuando les muestro lo empinado de la loma, si no me respalo Me dicen el malo porque no creo en las mujeres Disfruto de la salsa vieja y fumo mis placeres Me crearon a... ¡Gracias!